Muchísimas gracias por la presencia de ustedes aquí. Estamos, como bien lo ha mencionado la señorita Karen, recibiendo el apoyo solidario de quien puede para nosotros que lo necesitamos. Desde el Cerro La Milla, donde Exitosa ha llegado trayendo productos de primera necesidad para la olla común autogestionaria resistiendo post-cuarentena. Olla común que alimenta cerca de 70 familias de la zona y que como muchas otras ollas comunes, atraviesa por complicados momentos debido a la falta de donaciones. Sin embargo, hoy han recibido huevos, menestras, arroz, cebollas, papas, entre otros productos que les serán de gran ayuda. Y vamos a conversar con el señor David Taipel, es coordinador de esta olla común ubicada en lo más alto del Cerro La Milla, en San Martín de Porres. Señor David, muy buen día, bienvenido a Exitosa. Buenos días, señorita Karen, buenos días, señor Lúcar. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes aquí. Estamos, como bien lo ha mencionado la señorita Karen, recibiendo el apoyo solidario de quien puede para nosotros que lo necesitamos. Y como lo ha mencionado usted, atendemos a muchos comensales que requieren por el tema de la pandemia de la ayuda en cuanto a la alimentación, casos sociales de niños. Y como le decía la señorita Karen, muchísimas gracias Radio Exitosa, porque por ustedes es que ha podido venir aquí nuestro amigo el señor Hernán Cifuente a apoyarnos, como ha ocurrido antes y lo está haciendo nuevamente ahora. Señor, díganos, ustedes nos señalaban de que atraviesan por difíciles momentos debido a la falta de donaciones desde hace mucho tiempo. Ustedes también no reciben apoyo de la municipalidad. Realmente no hemos recibido apoyo de la municipalidad durante toda esta pandemia. Hemos recibido ayudas, como ya lo he mencionado, de parte de amigos, como lo es el señor Hernán, y de parte de ustedes, como es ahora el caso, ¿no? Y nosotros estamos abiertos. Esta olla se llama Olla Autogestionaria Resistiendo Post-Quarentena. Como dice su nombre, hemos resistido y hemos autogestionado nosotros mismos que esto continúe para poder seguir ayudando a quienes lo necesitan. Muchas gracias, señor David. Y este apoyo ha sido posible, Nicolás. Gracias al donante, que en este caso ha sido el señor Hernán Cifuente, vecino de San Martín de Porres. Señor Hernán, muy buen día, bienvenido a Exitoso. Usted se puso en contacto con nosotros y gracias a usted hemos podido traer hoy esta donación a la Olla Común. Sí, bueno, muy buenos días. Efectivamente, muchas gracias. A Exitoso. Permitirnos ayudar a esta Olla Común post-pandemia, a David y a las personas de esta Olla Común aquí en Cerro de la Mía. Los conocemos porque ya estuvimos aquí apoyándolos para iniciar Exitoso Ya Común. Somos un grupo de jóvenes, de vecinos, de amigos del Instituto de San Martín de Porres, que gracias a Dios con un granito de arena hemos venido aquí a apoyarnos. Es la primera cosa que tiene estas acciones tan importantes para que nos podamos unir para poder ayudar a los demás. Así es que, Nicolás, Karen, siempre agradecidos para poder sumar con un granito de arena en estas acciones tan nobles que tanto nuestro país lo necesita, tan carente a veces de salida entre los peruanos. Muchas gracias a usted, señor Hernán. Y efectivamente, Nicolás, esta Olla Común hoy al menos y durante la semana no va a pasar por carencias económicas. Están recibiendo toda esta tonelada de productos, salas de papas, huevos, entre otros que les van a ser de gran ayuda. Nos estaban comentando que, por ejemplo, dejaron de preparar desayunos desde hace muy buen tiempo porque no tenían donaciones. Es una Olla Común que se ha sumado a la iniciativa solidaria de Exitosa Salva, que tiene precisamente como finalidad evitar que más ollas comunes cierren sus puertas en la emergencia sanitaria. Exitosa Perú en Lima 95.5. Contigo, Nicolás.